¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, el canal de Ani Avilés, el canal de los recorridos. Y ya saben que en este canal nos encanta ir a las tiendas más populares de nuestro país en busca de liquidaciones, remates, ofertas o novedades. Y en esta ocasión estamos en Modatelas. Ya tenía mucho que no veníamos a Modatelas, chicos, porque la verdad es que se estancó, la verdad, Modatelas y tanto Modatelas como Parisina. Pero miren, les quiero mostrar lo que encontré. Encontré estos tapetes en $59 pesos, son de $40 por $60, ovalados. La verdad es que se me hacen bien lindos, chicas, estos tapetes. Ojalá hubieran sido cuadrados, porque si hubieran sido cuadrados, los puedes unir y formar una carpeta grande. Están muy bonitos, de arriba se sienten de buen algodón. Miren, aquí me voy a acercar. La verdad es que se sienten súper bien, es una pena les digo que sean ovalados, porque si hubieran sido cuadrados, pues por el precio estaban súper bien. Y encontré estas velitas, miren qué curiosas. Unas velitas para cumpleaños de primavera. También encontré estas para esta ocasión especial de los Baby Showers. Miren, tienen una huellita. Miren, estas me llamaron la atención. Son unos cupcakes, que también se me hacen bien lindas. Estas otras que son paletitas, pero miren, se pone la paletita, bueno, para las que no sepan, yo no sabía. Y adentro, ahí en cada paletita, tiene, ahí voy a acercarme, como un orificio. Vean la paletita amarilla o la roja, ahí se ve un orificio donde puedes colocar la velita. Miren, ahí se ve, para que puedas colocar la velita y no quede la vela directamente en el pastel. Está súper padre esa idea. También encontré estos rodillos para hacer decoración, ya sea de paredes, hacer cenefas. Están súper padres. Y si se fijan, le pueden incluso ustedes poner, quitar el rodillito y hacer una nueva plantilla, no lo sé. Esta también se me hace súper curiosa, es como una casita. Pero ya estaba como dañada, pero miren chicos, son de foamy literal. Yo creo que esto, si tú quieres fabricar tu propia plantilla, pues ya nada más ocupas este rodillito. Esta es igual a la que les mostré hace rato. Miren, en esta parte de aquí, se pone la velita y ya no está directamente al pastel. Está súper bien esa idea. Vean, aquí está esta cosita que dice que es un esparcidor de pintura. No tengo ni idea cómo se usa, pero bueno, ahí está. Aquí hay más rodillos, bueno, para hacer figuras. Esto también literal es foamy del grueso y tú puedes hacer tu plantilla. Están súper bien. Si no quieres hacerlas, pues aquí las puedes comprar. Miren, tienen de diferentes formas abajo, de estrellas, de peras, de frutas. Vean. Y vámonos por acá. Están estas brochitas que también, estas me gustan, estas de esponja, porque sí, en paredes como de tabla roca, pintan muy bien. Estos stickers de mini en 20 pesos. Estos, vean, otra cosa que me encantaron fueron estos mantelitos individual de bambú. Son como los que hay en prichos, pero estos, chicas, aquí tienen más variedad de colores. Este es el clásico, el que hay en prichos. Tienen dos colores en prichos, pero miren, vean este verde pistache. Está súper hermoso. Naranja, café, verde. Están muy bonitos. No me había fijado que aquí en Modatelas también venden cosas como para la cocina. Miren, no se quiere enfocar, chicos. Mi cámara ya anda fallando. Pero de esta marca, la marca Ilco, es de esa marca, ya se enfocó, ya se arregló mi cámara en 59 pesos esas palitas. Miren, chicos, vénganse por acá. La verdad es que no hay nada, no hay nada literal en Modatelas. Mucho que mostrar. No han traído novedades. Y sin embargo, me subieron los arbustos hasta allá arriba, chicos. No sé por qué los subieron hasta allá arriba. La verdad es que no se alcanzan a ver a simple vista. Yo por X motivo volteé y fue que los vi. Pero no, no están tan a la vista. Y miren, nada de aquí ni para acá. No hay nada nuevo. Aquí no han puesto tampoco nada. Siempre tenían aquí, pues, un montón de novedades. Para verlas por fuera. Lo único que encuentro, pues, son estas guías. En 39.99. Miren, aquí les muestro. Pues, están estas guías porque las de al lado ya las hemos visto en varios videos y siempre las tienen ahí. Pero nada, chicos, miren. Completamente, no digo que vacío, pero lo mismo. Y una que otra novedad como estos cuadros de pasto que ahorita se los voy a mostrar. Aquí les muestro primero el precio. Nada más que se enfoque, chicos, porque esta cámara de verdad que ya me anda súper fallando. 159.99. Y fue lo único que, pues, que encontré, entre comillas, novedoso, chicas. Porque la verdad es que yo no, del tiempo que tengo viniendo, no recuerdo haberles mostrado estas piezas de pasto. Pero, miren, más o menos miden 2, 3 cuadras y 4 deditos. Bueno, ahorita, no sé si en la etiqueta decía la medida, no me fijé la verdad. Y de arriba creo que son 2 cuartas igual y 3 o 4 deditos. No, miren, son casi 2 cuartas y 2 deditos. A ver, déjenla abajo. Vamos a ponerla acá en... Vamos a tomar la prestadita de aquí. Y miren, chicas, son así como rectangulares, no son cuadraditos como los que vemos en Gualdos. Miren, así es por la parte de atrás. Por la parte de atrás yo veo que mucha gente les pega fieltro verde para que no se vean tan así, tan, ¿cómo se dice, chicos? Tan ralitos o tan... O que esté así como que dé el efecto que está súper saturado de pasto. Claro, del mismo o de un tono muy similar al que tiene tu pastito arriba. Pero, miren, esta está bonita. Se me hace bonita. Vamos a dejarla en su lugar. Y vamos a seguir viendo, chicos. La verdad es que me esperé tantito para hacer este video y hice como... De verdad, chicos, créanme, hice tres recorridos con este video y dije, no, pues ya, ya tengo que sacar el video. Porque las tres veces que vine, literal, es exactamente lo mismo. No han traído novedades. Lo único extra que vi así, que grabamos así extra, fue los rectángulos de pasto. Pero, no, chicos, no han traído novedades aquí a modatelas, ni en moldes, en nada, ni en telas. Está esto que yo andaba buscando, miren, chicos, este, hace un par de años y apenas lo encontré. En este modatelas. En el modatelas de Morelia, sí hay muchísimo encaje así elástico. Allá fue donde lo compré al final. Y miren, igual, estas ya se las había mostrado, $149.99. Son estas lamparitas de estrella, de unicornio. Pero, pues ya se las había mostrado, chicos. Nada más así como que este video, un pequeño... Miren, $24 pesos. Un pequeño, este, pues recorrido, actualizado, entre comillas. Miren, miren, estos rodillitos, miren, las caritas, las siluetas de Mickey. Están bonitas. Y vean, aquí está uno afuera, se le pone pilas, como pueden ver. Esos de pilas no me gustan, chicos. Tienen que conectarse a la luz. A mi, a mi gusto. Pensé que tenía, pero no. Aquí está el unicornio y ahí su botoncito de encendido. Y miren, este tapete. Estos me encantan, chicos, esos tapetes. Y $119.99. Vaya, chicos, creo que en este recorrido hemos visto mucho los precios. Otros que me encantaron fueron estos tapetes. Este blanco, sobre todo. Está como que muy en tendencia a ese color. Y miren, más o menos, miren, tres cuartas. No está nada chiquito, ¿eh? Y cuesta $129.99. Está súper bien el blanco. Me gustó bastante. Otra vez mi cámara, chicos. Y como vieron, este fue un recorrido súper pequeño porque, pues, no había tantas novedades. Pero recuerden que aquí siempre actualizamos, así que no dejen de venir a visitarme. Y recuerda que tengo redes sociales. En mi TikTok estoy súper activa para que no te pierdas por allá mis reseñas o los haul. Y recuerda que tenemos videos de Shein. Nos vemos. Gracias a todos por estar aquí. Chau.